¡Pasión canta! Ahí estamos, espectacular. Extinguidas, el éxito de la temporada. Recibimos ahora a Gustavo Pritos. Ahí estamos, Gustavo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Vos sos de...? Tablada. De la... ¿de la... acá dice de la Tablada? ¡Tablada! ¿Se calienta la gente de la Tablada? Me gusta, me gusta. Gusti, ¿qué canción nos vas a cantar? Y tu sombra en mí de Los Cádiz. ¡Ay, qué hermosa canción! Tu sombra en mí. Tu sombra en mí de Los Cádiz. Bueno. Adelante. Dale. ¡Eso! Y las palmas arriba, pasión. ¡Dale! Para toda mi familia. Mi hija que la amo. Y tu sombra sigue aquí Devorando mi interior Tanto tiempo que lloré Pero aún yo te quiero Pero aún yo te espero Te dejaste sin razón Sin aviso, sin dolor Y aunque tenga que partir Yo te sigo adorando Yo te sigo adorando Y yo sigo pensando en tu amor Y tu sombra en mí Ya sé que tú nunca volverás La herida no sanará Y no te puedo olvidar Ha tirado su cama Sin barrera, sin pensar Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Si tu sombra en mí No sé que ha cegado el corazón Borrando toda ilusión Dejando en sombra Dejando en sombras todo Mi sol Y las palmas arriba, dale Mi sol La herida no sanará Y no te puedo olvidar Bueno, Gustavito, no sé si alguien quiere decir algo Después veremos si pasa a la próxima ronda Si entrás a la Academia de Pasión Vamos a ver qué pasa, ¿no? No sé si vos querés decir algo A mí me gustó, bien afinado Solo que para mí le faltó un poquito de garra Pero me gustó A mí me gustó también Sí, coincido, afinado Pero por ahí No es el tema justo para vos, me parece Por ahí los agudos te excedieron un poco Mi opinión, ¿eh? Personal Pero me gustó, me gustó Bien, actitud Aparte hubo movimiento, desplazamiento